Los países miembros de la Alianza Pacífico escucharon hoy en Cartagena el reclamo del Consejo Gremial de Colombia, según el cual, para evitar su detención como contrabando, los exportadores de zapatos chinos están triangulando sus envíos desde otros países vinculados a la Alianza. El presidente del Consejo Gremial se quejó por la denominada triangulación de importaciones. La triangulación que se utiliza a veces para meter productos que eventualmente pudieran ser contrabando a través de los miembros de la Alianza del Pacífico, en realidad es un rompimiento de las reglas y es una trampa, y nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que eso no pueda pasar. El dirigente gremial aseguró que hay muchos temas por corregir en la Alianza del Pacífico, entre ellos el contrabando. La mayoría de los orígenes del contrabando provienen del otro lado del Pacífico. Pues bien, si vamos a establecer unos mecanismos de conversación, si vamos a establecer unos mecanismos de asociación, es muy interesante que establezcamos también unos mecanismos de cooperación para que, por ejemplo, el contrabando, que es un problema además en este momento de seguridad nacional para nuestros países, pueda ser controlado. Agregó que aunque Colombia ha mejorado en algunos aspectos, el rezago frente a sus socios de la Alianza sigue siendo evidente. Donde tenemos un gran reto para realmente equipararnos, como dice usted, o nivelarlos, es en la construcción de competitividad. Evidentemente nuestros socios, México, Perú y Chile, tienen unas condiciones de competitividad significativamente mejores a las colombianas, y ese es el reto que tenemos. Dijo que este año se llevarán a cabo tres reuniones para ultimar los detalles del mercado entre los países de la Alianza del Pacífico. Para eso hay que definir una gran cantidad de reglas, se están escribiendo, tenemos que ser, digamos, y generar unas reglas especialmente de lealtad entre los cuatro países para que logremos tener un comercio amplio, y además unirnos y una vez unidos presentarnos en realidad como la segunda economía de América Latina. Mañana en el llamado diálogo de Cartagena, se hará presente el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para discutir la agenda de cooperación trans-pacífico. Desde Cartagena, Enrique Tapias, Noticias Uno, La Red Independiente. ¡Gracias!